Aprovechó y escucha el podio Si, la verdad que si Tengo un gran auto Más allá de la suerte por ahí que tuve De que dos o tres autos Que estaban adelante se rompieron Pero igual, no fue una buena clasificación la mía Y eso me hizo largar un poco Retrasado Pero creo que tienen autos para pelear en la punta Y bueno, mucha suerte Y un tercer puesto creo que merecido Y lo disfrutes con todo el equipo, dale Bueno, muchas gracias, que me agradezco a todo el equipo JP Racing, a Fidel Yustosi Ariel Yustisoli A todos los chicos que laburo mucho, a mi familia Le mando un saludo grande a Claudia Que la está pasando muy mal Un fuerte abrazo y bueno, a todos a la hijo Que realmente me apoyen mucho Un saludo muy grande y que de a poquito vamos a rimar La palabra de Bruno Llega también el de Necochea, Franco de Benedictis